Es para mí un motivo de gran alegría celebrar hoy esta Eucaristía Nación de Gracias por las virtudes heroicas del venerable Fray Mariano Gaspio Ezcurra, Agustino Recoleto. Y así también lo deseo en comunión con el Papa Francisco, con el que siempre que me encuentro me dice, salude a todos y llevemos juntos la comunión de esta Iglesia y bendiga a todos en el nombre del Señor. Quiero saludar de un modo muy especial a Monseñor, sin duda que es de aquí, de esta tierra de la Rioja. Y que sin duda él viene con esa ilusión a su tierra. También saludo al Padre General o Prior General. Muchas gracias por su entrega y generosidad. Al Prior Provincial también saludo a Padre Sergio, saludo también, como no, hay tres provinciales, nada menos. O sea que a todos los provinciales los saludo de corazón. A todos vosotros, queridos hermanos en el sacerdocio, queridos agustinos, también, como no, pues quiero saludar a las religiosas que están aquí entre nosotros, las hijas del Padre Quintín que dirán aquí en esta tierra. Saludo también a la familia, si veo que ha leído uno de los sobrinos, verdad, enhorabuena. Quiero saludar también, como no, pues al señor alcalde, que los santos son los mejores ciudadanos, eh. Sí, ellos son los que llevan, sin duda, el sello del amor al que estamos llamados. Porque somos hijos de Dios y Dios es caridad, Dios es amor. Y saludo a este buen grupo de jóvenes que se deciden, o bien como seminaristas, o bien también como novicios, incluso 29 de ellos que vais a iniciar en Monteagudo. Enhorabuena. En mañana, concretamente, verdad, Padre General, algunos van a hacer lo que se llama la profesión, la profesión que van a hacer mañana. Saluda a todos vosotros, queridos fieles en el Señor. Y de un modo especial, quiero saludar a aquellos que llevamos en el corazón y que tal vez no hayan podido estar aquí entre nosotros. Pero por medio e intercesión de este venerable, también queremos y pedimos al Señor que cuanto antes pueda ser beatificado. Quiero fijarme en tres, podemos decir, líneas que San Agustín tenía muy dentro de su corazón. También la palabra de Dios en este día nos lo dice. La primera de ellas es siempre buscó a Dios, pero lo buscaba de forma torticera, como se suele decir en Castilla. De forma equivocada. Él tenía fantasía y él tenía creatividad. Y era un hombre generoso, pero los caminos no eran aquellos auténticos y verdaderos. Pero cuando aquel día escuchó la experiencia de unos compañeros suyos, de aquellos que estaban, sin duda, viviendo la vida de la fe, llegó a decir, si istis, cur no nego. Si esto lo han hecho, ¿por qué yo no? Aquello le chocó. Y yo creo que es uno de los puntos fundamentales hoy día en la evangelización. No se puede evangelizar si no hay testimonio, porque serían palabras vacías, serían palabras huecas, serían palabras que no tendrían, por así decir, ningún contenido. Se predica, y como se suele decir, con el ejemplo. Sabemos que muchas veces no lo logramos, o en muchos momentos nos vemos limitados, o en estos momentos nos vemos, pues, frágiles y débiles. Pero este es el punto fundamental. Y si vamos observando hoy día lo que está ocurriendo en la evangelización, esto es lo que de verdad atrae. Y pensemos, pues, en tantos y en tantas personas que están, sin duda, con su ejemplo, testificando y dando luz. Yo siempre digo que en la diócesis basta que haya una pequeña cerilla. Ella disipa por sí ya las tinieblas. No hace falta ir a puñetazos, sino siendo pequeñas cerillas, pequeños testimonios de la luz de Cristo. Y esto lo entendió. Y esto fue lo que caló en el corazón de este gran San Agustín. Otro momento importante, él siempre veía las cosas desde fuera. Él siempre buscaba a Dios desde fuera. Él siempre miraba y quería, tal vez, adquirirlo, pero desde fuera. Hasta que llegó el momento que se dio cuenta que en lo más íntimo de él mismo estaba y no lo había reconocido. Íntimo, íntime, hombre, llega a decir. En lo más íntimo de mí mismo estabas y no te habías reconocido. Aún recuerdo la experiencia de aquel joven que en una ocasión, me acordé mucho de San Agustín, me dijo, me estás engañando, Dios no existe. Y le dije, sí, porque Dios es amor y está en lo más íntimo de ti mismo. Y si tú amas, lo verás, lo reconocerás y amarás a los demás. Aquel joven después tuvo un vuelco en el corazón y ahora es un excelente sacerdote. En lo más íntimo de mí mismo estabas y no te habías reconocido. ¿Qué es lo que movió, sin duda, también a Fray Mariano, a este venerable que hoy, ¿por qué incluso en China le llegaban a decir por ahí pasa un santo? porque testimoniaba y llevaba consigo el tesoro más grande a Dios. Y no hace falta lucirse porque la luz luce, no se luce, y luce por sí misma. Y el testimonio y la vida del encuentro y la experiencia de Dios no hace falta explicarlo. No tenemos que explicarlo, está ahí. Cuántas experiencias estamos viendo, cuántos testimonios. Incluso ahora el padre general me decía que esos jóvenes que tienen vocación de Agustín están en China y están sufriendo. No me digáis, vamos a pedir por ellos testigos de un amor que no cenece. Pero al mismo tiempo también San Agustín llega a poner en el comedor, llega a poner aquí, en este lugar, no se habla mal de los demás. Y mirad, yo creo que son las tres características propias, como me decía el otro día un seminarista, ¿cuáles son las tres características propias de hoy? Y le dije esto, ¿por qué nos quejamos? ¿Os habéis dado cuenta cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces estamos y decimos, ¿y este qué querrá decir? Y cuántas veces incluso nos quejamos poniendo también en nuestros labios que se convierten en viperinos algo contra el hermano. Y tal vez el Señor nos está pidiendo en ese momento la testificación del testimonio del perdón. Porque yo he venido para esto, para que tengáis vida y vida en abundancia. Por tanto, testimonio. ¿Qué quiere decir? Que llevamos la luz y si esa luz está dentro en lo más íntimo de nosotros mismos, ¿quién la podrá apagar? Nadie. Y podremos estar en unas circunstancias incluso adversas. ¿Para qué quejarme? Estoy ahí. Y si estoy ahí, debo dar aquello que tengo. Sin lucirme, pero luciendo. Y eso es lo que hace Jesucristo. Y a esto nos invita. ¿Cuántas vocaciones se han ido tal vez apagando? Porque han perdido la oración. Y la oración es el encuentro con Dios que está en lo más íntimo. Y es el trato de amistad con aquel que yo sé que me ama. ¿Cuántos momentos tal vez hayamos perdido esa pasión como tuvo aquí el Venerable? Y ahí se le reconoce que tuvo una pasión especial. Pero una pasión que venía de una fuente, de la fuente del amor de Dios. Y cuántos momentos igual también. Se ha ido debilitando la vocación porque somos quejumbrosos. Nos quejamos. Aún recuerdo aquella vez que el Papa San Juan Pablo II me regaló el pectoral que siempre llevo y me dijo no olvide va a tener momentos duros en su vida. No olvide lo más grave que va a suceder en el futuro va a ser el relativismo. Lo estamos viendo. pero no olvide cuando le venga la cruz abrácelá pero no vacía sino llena de Cristo llena de Cristo con aquel bozarrón que él tenía. Me dio un abrazo y me dijo adelante y no lo olvide si quiere dar a Cristo haga como el trigo el grano de trigo que cayendo en tierra muere y produce fruto. Pues sí y es verdad. ¿Y qué es la experiencia de los santos? Antes el prior general nos leía que se ha hecho todo un análisis sobre la fe la esperanza y la caridad las tres virtudes y sobre las cardinales prudencia, justicia, fortaleza y templanza y ahí es donde se ha ido viendo que he leído caminando y entonces la iglesia no hace más que decir este es un santo vayamos e imitemos también su vida y su ejemplo. Pues quiero pedirle hoy al venerable Fray Mariano Gaspioz Curra Agustino Recoleto que tantos de vosotros conocéis yo venía con un sacerdote de la diócesis don Juan José y se dirigía con él espiritualmente y me contaba cosas y dice no me decía nada pero me decía todo claro no hay que decir la luz luce no se luce pues vamos a pedir en este día y vamos a pedirle insistentemente al Señor que también queremos vivir con este estilo que hoy el mundo lo está necesitando y no está necesitando palabras está necesitando testimonio que tengamos bien afianzado el encuentro con Dios en nuestro corazón y que después llevemos siempre la alegría aquel niño que una vez el sacerdote le dijo tú ¿qué le pides a Jesús? que los malos sean buenos y los buenos sean simpáticos porque muchas veces también el gozo de llevar a alguien dentro tenemos que reflejarlo hacia los demás pues que la Virgen María ella que sin duda tuvo tanto que ver en la experiencia de Fray Mariano Gaspio que sea también en este momento aquella que nos ampare y nos lleve y nos conduzca para ser testigos del amor de Dios que llevamos dentro y dándonos a los demás sin quejarnos a los demás sin quejarnos Gracias por ver el video.